La misión de observación electoral de la Unión Europea en Guatemala se pronunció el viernes por un balotaje presidencial sin interferencias. Al comenzar el despliegue de sus 40 observadores en el país, el jefe adjunto de la misión, Manuel Sánchez, se refirió a la arremetida de la Fiscalía contra el partido Semilla del candidato socialdemócrata Bernardo Arevalo. En donde hemos alertado, donde hemos mostrado nuestra preocupación por todo lo que estaba pasando, por el acoso y el hostigamiento al Tribunal Supremo Electoral, a sus funcionarios, que es también importante, con una parafernalia de equipos de seguridad, de policías que es impropia en un estado de derecho. Desde la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio, la Fiscalía ha allanado dos veces la sede central de Semilla, así como las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, órgano que se niega a inhabilitar a esa fuerza política, lo que implicaría sacar del balotaje a Arevalo. El Tribunal sostiene que la ley guatemalteca impide suspender a cualquier partido en medio de un proceso electoral. El acoso también al partido Semilla, que ha sufrido un allanamiento, y las órdenes de captura contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y también contra militantes de Semilla. Eso, digamos, es una interferencia indebida en el proceso electoral, que tiene que ser libre y sin ningún tipo de injerencia indebida. Arevalo dio la sorpresa en la primera vuelta y en el balotaje enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres.